Muy buenos días, Cuba. A través de la señal de Cubavisión establecemos esta transmisión especial que ha sido una constante durante los últimos días para brindarles el enlace previo a la conferencia de prensa que desde el Centro de Prensa Internacional realizan las autoridades del Ministerio de Salud Pública para actualizarnos en torno a lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Con la situación que ha generado el COVID-19 o la COVID-19 en nuestro país. Nos vamos hacia el Centro de Prensa Internacional. Adelante, colegas. Sobre la actualización epidemiológica del país y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la mañana de hoy, con la presencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a la población que escucha este programa. Bueno, nosotros vamos a hacer una actualización epidemiológica de la situación internacional, como siempre es costumbre, y de la situación en nuestro país. Decir que se incrementa un país más, les pido permiso para poder comunicar. Se incrementa un país más y ya son 174 países en el mundo que tienen casos de COVID. Se incorpora a Guinea-Aviso. Y hay un total de 528.025 casos confirmados, 60.315 más que el día anterior, con 23.672 fallecidos, 2.725 más, para una tasa de letalidad de 4,48. Reporta en transmisión local, 125 países. Significar el número de casos confirmados, el incremento y de fallecidos, que realmente son cifras alarmantes, como se ha estado dando la información. En la región de las Américas, se incrementan a 100.173 casos confirmados. Eso representa el 18,9% del total de casos reportados en el mundo y un total de 1.519 fallecidos y una letalidad de 1,5 similar a la del día anterior. En el día se reciben 181 viajeros cubanos residentes, cifra que va disminuyendo por día. Ayer eran 273, antier eran 273, ayer 181. Y salieron de nuestro país 1.747, 1.587 extranjeros y emigrados, 160. Se mantienen en Cuba hoy 22.820 personas, de ellos emigrados 7.620 y extranjeros 15.200. Como es natural, las operaciones aéreas disminuyen y ayer nada más que se realizaron 11 vuelos, todo por el aeropuerto internacional José Martí. Las principales precedencias son, como en días anteriores, Estados Unidos, México, Alemania, Rusia, Belice y China, un caso en general de 11 orígenes. Se encuentran hospedados en casas de arrendamiento 2.551 personas, algo menor que el día anterior, pero de toda forma elevada. Y como es natural, en La Habana, y en los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana y Habana Vieja, es donde más personas están en casas de renta. Están ingresados 2.000 pacientes, 200 más aproximadamente que el día anterior. De ellos, 730 sospechosos y 112 confirmados. ¿Por qué 119 confirmados? Que realmente son 112 porque, como conocemos, hubo dos fallecidos, cuatro que se fueron de alta y uno que fue evacuado, que disminuye la cifra de 119 a 112 en estos momentos. Hay en vigilancia de la atención primaria 31.345 personas que han tenido alguna valoración epidemiológica y se han investigado 1.976 casos de infección respiratoria buscando otros virus respiratorios. Y como he reiterado todos estos días, fueron positivas 631, predominando la influenza A. Específicamente para el diagnóstico del COVID-19, se estudiaron 329 casos. En el IPK-137, en los laboratorios de Santiago, 93. Y en el de Villa Clara, 99. Como se darán cuenta, son cifras muy superiores a las que veníamos realizando en días anteriores. Y de estos 329 casos que se estudiaron, 39 resultaron positivos. De esta forma, el país acumula un total de 1.368 muestras analizadas, de las cuales el acumulado es de 119 casos confirmados con COVID-19 en nuestro país. Al cierre de ayer, se confirmaron 39 casos, lo cual es un acumulado de 119. Ustedes se dan cuenta que ya con esta cifra es un poco difícil, para no decir que prácticamente imposible, sería muy tedioso estar dando caso por caso. Por otro lado, nosotros vamos a resumir. Del total de casos confirmados en el día de ayer, los 39 confirmados, todos son cubanos. De los cubanos diagnosticados, tienen como fuente de infección en el extranjero 25. 11 de ellos en Estados Unidos, 3 en España, 3 en Panamá, 3 en México, y uno de Guyana, uno de Perú, uno de Haití, uno de Canadá y uno de Nicaragua. Estamos diciendo cubanos que han venido de estos países y, como es natural, pues, han llegado incubando la enfermedad. Otros 10 casos tienen como fuente de infección casos confirmados anteriormente. Caso 18, 31, bien, otros 10 que se confirmaron, pues, lo que tienen como relación es que son contactos estrechos de casos que ya fueron confirmados anteriormente. Y, como es natural, el riesgo es muy elevado, se ingresan inmediatamente como contacto y, de esa forma, se detectaron en el día de ayer 10 cubanos con el COVID-19. Cuatro casos son contactos referidos de extranjeros. ¿Por qué decimos referidos de extranjeros? Porque yo digo que he estado en contacto, o puedo hasta demostrar, pero bueno, yo digo que he estado en contacto con un turista o con una persona que viene de cualquiera de los países, que ya muchos son de extremos riesgos, y lo que ya se fue y no demuestro que esa persona está enferma. Pero sí he tenido contacto con extranjeros de países de riesgo. Por provincia, dos son de Matanza, uno es de Pinal de Río, siete son de La Habana, de Santiago de Cuba, tres, de Cienfuegos, tres, de Villaclara, doce, de Santiespíritu, tres, de Ciego de Ávila, seis, y de Granma, dos. Esto hace un total de 39 casos confirmados. Haciendo un resumen de los 119 casos que se han confirmado, cubanos son 94 y 25 son extranjeros. Y los países de presencia de los extranjeros diagnosticados son Canadá, Francia, Italia, España, Rusia, China, Bélgica, Estados Unidos, Colombia y Croacia, y de los cubanos es una relación aproximadamente similar. Nosotros, actualizando la situación de nuestros pacientes, podemos decir que de los 119 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 108 presentan una evolución clínica estable y se reportan, como ya habíamos dicho anteriormente, entre estos tres fallecidos, cuatro altas y uno, un caso confirmado que se evacuó hacia los Estados Unidos. Hoy mantenemos, o tenemos, un paciente crítico y dos graves. El crítico es el señor de 63 años que está ingresado en el IPK desde hace varios días, en un estado crítico que tiene asociadas enfermedades como hipertensión, diabetes, cardiopatía, y que se mantiene reportado de crítico. El grave es un señor de 72 años, francés, que está ingresado en el Hospital Militar de Matanza, también con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular crónica, como habíamos dicho ayer. Este paciente está reportado de grave. Y una paciente de 53 años, cubana, enfermera de profesión, que arribó de la hermana República Bolivariana de Venezuela, el 14 de marzo comenzó con síntomas y inmediatamente se aisló en el Hospital Militar de Villa Clara. Esta paciente es una enfermera que tiene antecedentes de una diabetes mellitus y se reporta de grave. Esta paciente está grave, no está crítica. Lamentablemente, perdón, Gianni Leonardo, o sea, un paciente de 38 años, cubano, que está ingresado en el Hospital de Camagüey, con 13 días de evolución, que hasta ayer habíamos dicho que se había mantenido grave, ya ayer fue reportado de cuidado. O sea, se recuperó y ya está reportado de cuidado. Lamentablemente, tenemos que informar el fallecimiento de un ciudadano cubano de 52 años, de la provincia de Villa Clara, que arribó de España el día 15 de marzo. Se ingresó cuando comenzaron los síntomas en el Hospital Militar de Villa Clara y era un paciente con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión y neumopatía crónica. Tuvo una evolución muy tórpida y muy rápida, porque ustedes dirán, bueno, pero es que este nombre lo habían dado grave ni crítico anteriormente, no. Porque es que tuvo una evolución muy rápida, como se dice en medicina, quemando etapas en la evolución clínica y lamentablemente fallece en el día de ayer. Esta es la situación internacional, nacional y la de nuestros pacientes. Ahí me transmitieron algunas preguntas o algunas inquietudes que usted me ayuda, me hace el favor. Sí, cómo no, doctor. Hay tres preguntas de la prensa extranjera acreditada en La Habana. La primera es de la agencia alemana, DPA, que pregunta lo siguiente. Teniendo en cuenta hasta el momento la evolución de la enfermedad, ¿en qué momento consideran que se tendrá el pico más alto de casos? Ya, esto es algo que también nosotros, los profesionales de la salud y los que ocupamos algún cargo de dirección, también lo estamos analizando, porque indiscutiblemente tenemos que crear las condiciones desde el punto de vista de garantizar la atención médica aún en el momento del pico más alto. Y para eso pues hay que crear capacidades, capacidades de terapia intensiva y demás, y en eso trabajamos. Yo a esta pregunta lo que puedo decir hoy es que hay un equipo de investigadores, incluyendo geógrafos matemáticos, que ya llevan varios días haciendo un análisis de cómo sería la progresión de la enfermedad, que es como se llama. Está claro que la progresión de la enfermedad usted la modifica en la medida que adopta las medidas, en la medida que la población es consciente y cumple con las medidas que están indicadas, en la medida que usted interviene en el comportamiento usted puede modificar esta evolución. De todas formas, hay pronósticos que sí se ponen aún con la participación de la población. Eso, yo fui ahora en la mañana, me reuní con el grupo de trabajo y ellos me podrán dar una cifra estimada entre el lunes y el martes, que yo inmediatamente se la informaré a la población. Pero, reitero, lo estamos analizando porque ya de hecho nos estamos preparando para un peor momento. En eso se tiene en cuenta la población de Cuba, las características de esta enfermedad, la transmisibilidad. Se tienen en cuenta muchos factores. Y al final podremos decir un estimado de casos que se pueda presentar, que sería el pico más alto de esta enfermedad. Y yo digo esto de cómo se modifica porque creo que la República de China nos dio un ejemplo de cómo ellos, en China hubo un problema que no se conocía la enfermedad y cuando se viene a conocer ya llevaba un tiempo circulando el virus. Entonces, quizás eso fue lo que hizo que al inicio hubiera un número importante de casos, pero indiscutiblemente tan pronto adoptaron medidas y medidas muy férreas, muy con las costumbres que tienen los asiáticos, pues indiscutiblemente lograron un control de la enfermedad. Y ya hoy, como con tristeza vemos, ya hay algunos países que ya tienen cifras muy superiores a las que tuvo China en un primer momento. La segunda pregunta es de resumen latinoamericano de Argentina y dice lo siguiente, el pasado 27 de marzo el ministro de Salud cubano informó sobre el primer caso de un ciudadano cubano de Cárdenas, trabajador de turismo, que dio positivo a la COVID-19 y contagió a varios familiares. Se informó que estuvo en contacto con un grupo de turistas italianos. ¿Podría comentar cuál es la diferencia con los casos anteriores de cubanos que dieron positivo y que no son denominados como de transmisión local? Sí, ahí lo hemos explicado. O sea, yo vengo de un país con una enfermedad determinada endémica y, digamos, paludismo en muchos países de África. Llego a Cuba, estoy en el periodo de incubación y desarrollo la enfermedad. En ese caso, yo soy un caso importado, porque vine. Y, de hecho, nosotros, por ejemplo, por año tenemos 40, 50 casos de paludismo que todos tienen una relación que vienen del exterior, pero no hablamos de transmisión de paludismo. Esa es una enfermedad que en nuestro país está eliminada, erradicada desde la década del 60. Ahora, ese es el caso. Puede que yo no haya mintido a ningún lugar, no haya tenido contacto con alguien así que pueda identificar que me transmitió una enfermedad y aparezco con una enfermedad determinada. En este caso, el COVID. En ese caso, estamos hablando de un caos autóctono. O sea, yo no soy importado, yo soy autóctono y se trabaja desde el punto de vista epidemiológico en buscar la fuente de infección de ese caso, pero hay veces que no puede demostrarlo. Entonces, ya estamos hablando de un caso autóctono. Y está lo que también se le llama caso inducido. O sea, yo vengo, tengo relación, yo soy cubano, no he ido a ningún lugar, pero he estado en contacto con una persona que se confirmó como que tiene el virus, en este caso el SARS-CoV-2, y adquiero la enfermedad. Y ese es un caso que se adquiere aquí en Cuba, pero a punto de partida de relación con un caso importado. Ayer el ministro hizo la explicación de la transmisión local que se ha producido ahí, en la provincia de Matanza, a punto de partida de un caso que es un... Este caso es un animador de un hotel embaladero que el día 21 de marzo se confirmó como que era portador del virus SARS-CoV-2 como tal. Ese caso había tenido relaciones con unos turistas italianos que ya en el momento que se confirma ya los turistas no se encontraban en nuestro país. Pero de ese caso, inicialmente, bueno, pues, hubo un contacto estrecho, pero de ese caso ya aparecieron 53 contactos, o sea, 53 personas que han tenido un contacto estrecho con el caso confirmado y se ha confirmado tres familiares y un amigo. O sea, ya estamos hablando de una transmisión que además ha sido en diferentes momentos. En una transmisión local, esto conlleva la adopción de unas medidas un poquito más restrictivas en los lugares donde se hace esto. Y sobre todo, lo que es más importante es buscar el 100% de las personas, que eso es un trabajo que a veces recabamos el apoyo de la población. Desde el punto de vista de, a mí me confirmo, y yo digo cuántas personas han tenido contacto, yo sé que a veces es difícil, porque a lo mejor salimos, nos montamos en una guagua, viajamos en un avión, pero nosotros hemos llegado hasta pesquisar una persona que se ha confirmado aquí en Cuba, que ha venido en un vuelo, a buscar todos los pasajeros que vinieron ahí y localizarlos, que es un trabajo un poco fuerte, para someterlos a vigilancia. No siempre se ingresan, pero generalmente cuando son contactos estrechos se ingresan para que en el momento que se produzca, pues, tenerlos. Esto, por eso es que el ministro explicó que estamos hablando de una transmisión local, no es una transmisión generalizada, pero sí es una transmisión dentro de nuestro país. La última pregunta es de la agencia francesa de prensa, FP, y tiene que ver con lo que estábamos conversando. Y pregunta, ¿significa que pasamos a fase 2? ¿Qué pasa con los cuerpos de los difuntos extranjeros? ¿Están incinerados o repatriados a su país? ¿Nos podría explicar el protocolo sanitario? Sí, sí, pasamos a una etapa epidémica, los inicios de una etapa epidémica. Eso, como es natural, obliga todavía más a que se cumplan, quizás restringir algunas cuestiones más, pero de todas formas, que se cumplan por la población las medidas. Porque como he reiterado todos estos días, de verdad que usted no tiene un letrero que dice yo tengo COVID, yo tengo el SARS-CoV-2. Y por lo tanto, el uso del nasobuco, mantener las distancias entre las personas es sumamente importante en estos momentos. Ahí se preguntan los protocolos ante un fallecido. Nosotros ya hemos tenido dos fallecidos, ahora un tercero. El fallecido, lo que no se le hace es una necropsia, como habitualmente se hace. A veces, cuando no está claro el diagnóstico, se corta un pedazo aquí con todos los medios de protección, se toma una muestra para analizar. Pero si ya está confirmado, realmente no hay mucho que hacer. En este caso, la decisión de si se incinera o se entierra profundo es de la familia. Las dos cosas se pueden hacer. Lo que, como es natural, ese fallecido se envuelve en una... se coloca en un sobre con una cremallera y no se abre más. Se desinfecta todo. Se desinfecta con hipoclorito, soluciones alcohólicas y no se abre más. Pero reitero, la decisión de si incinera o si lo voy a enterrar es de la familia. Si se evita el menor contacto como tal con esta persona que ya está fallecida, lamentablemente. Muchas gracias, profesor. A usted y a los televidentes por su atención. Gracias a ustedes. Yo no... Tú me habías dado algo. La compañera de salud, yo creo que era lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que era lo mismo lo que ella quería. ¿Es así? ¿O hay algo más? ¿Ya? No, no hay problema. Bueno, muchas gracias y perdonen un poco la demora.